y hola amigos de youtube como estan? espero que esten bastante bien y aqui les traigo un nombre y hoy vamos a estar en lo que seria la serie de supervivencia vale? y lo malo es que se me borra el mundo y voy a tener que crear otro vale? nombre serie survival porque es una serie en survival no? además el cofre de bonificacion se me lleva asi a ver que nos toca activar trucos no vale vale vamos a ver hay que esperar a que nos cargue vale? como vieron ayer o hace ratito no se a que horas estarian viendo este video hice unos directos vale? hice muchos pero no 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 me sirvieron vale? osea no no se porque pero no 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 me sirvieron esos directos es porque esperen porque? porque se cuando hice un directo nada mas se grabó bueno en uno de los directos o creo que fueron dos nada mas se grabaron unas partes ajá pero todo no osea eso fue lo que no me gusto vale? vale tengo pico como ven sigo teniendo las mismas shaders de que se mueven las hojitas a mi me gustan asi mucho las shaders vale? no se porque pero me gustan un monton vale vale? vale esto aqui pim pum pam asi ay perdon 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 a ver asi las antorchas a ver si en este primer episodio encuentro hierro luego luego aunque quien sabe a veces si yo encuentro asi bueno porque yo he jugado asi en xbox 360 igual supervivencia y asi a la a casi a los 5 minutos encuentro hierro y me hago full iron o full hierro como le quieran decir vale? yo lo que hago primero en las series es este agarrar igual pura piedra vale? para hacerme lo que serian las herramientas de piedra vale? a ver a ver mas aqui mas aqui mas aqui por ejemplo ahi lo que necesito es encontrar carbon chicos carbon miren esto es lo que les queria enseñar cuando miro hacia arriba aqui en una cueva no me va la y cuando miro afuera me va la yo digo que si ha de ser por el cielo vale? vale no veo ni nada verdad? nada por favor por favor déjenme encontrar carbón no son gachos déjenme voy por la antorcha esa déjenme robo esta antorcha a ver esto lo borro bueno acá esta la luz que les dije? que les dije? osea déjenme un pico de piedra rapido pico de piedra bien les dije osea al primer episodio no se porque pero siempre encuentro hierro vale? este video lo voy a hacer cortito unos 10 minutitos para que no se tarde mucho en subir porque si se tardan un montoncito a ver cuanto llevo grabando 5 minutos a ver pero ya les dije osea que iba a encontrar iron luego le voy ya tengo ya tengo 8 de iron a ver mas aca pero lo que quiero encontrar ahora no es iron es carbón aquí hay aquí hay aquí por suerte si lo alcanzo a ver voy a hacer una pausa bueno no mejor no me equivoqué chicos pensé que venía alguien dejen agarro carbón y han de decir oye pero quien va a venir pues mi mamá chicos mi mamá y me vaya a regañar y me vaya a quitar el teléfono por eso es que no quiero cuando vean que hago un corte así de imprevisto o de imprevisto es por eso o porque me dieron ganas de comer o de ir a al bañito bueno que no creo no creo ojala y no chicos ojala y no porque yo creo yo quiero que tengan ustedes un video bueno no se si lo agarre no ahí está vale dejen agarro este otro carbóncito a ver vamos para acá adelante a ver si nos encontramos más iron más iron si ahí está chicos o sea o sea encontramos iron y todo pero no hemos hecho nuestra casa chicos o sea ok tenemos catorce de iron pero por catorce creo que no nos alcanza apareciendo la armatura vamos a hacer un horno vamos a poner la madera vamos a poner la madera aquí tengo más madera unos palos unos palos y antorcha en lo que se cocina eso chicos vamos a explorar un poco más esto un murciégalo un murciégalo que no le doy no le doy no le doy no sé si ha ganado ahí está ya murió murió un murciégalo murió un murciégalo chicos ok vamos a alumbrar aquí ok vamos de este lado encontramos más iron a lo mejor si es posible que nos haga más full iron en este primer episodio pero pero quién sabe chicos quién sabe es que no sé si él para allá ahorita o para el próximo episodio yo creo que para el próximo episodio por el momento vamos a regresar chicos a ver cuántos lleva cuántos ya está cocinado ok aquí 10 bueno 11 vamos a ver qué podemos hacer con 11 una pechera vale 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 una pecherita no está mal no está mal chicos no está mal creo que con 4 nos hacemos unas botas exacto nos ponemos las botas dejen pongo los otros 4 los otros 4 perdón 2 no creo que en este primer episodio no nos haremos full iron del total chicos 9 minutos 9 minutos nada más que se acaba de cocinar esto chicos y ya eh porque no quiero que tarde no quiero que demore en subir el video vale vale el último justo 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 chicos justo no se acansa para el casquito y por por uno por uno y full iron eh a ver vamos a vamos a minar chicos otro poco así nos encontramos más iron vamos para arriba por favor quiero encontrar iron chicos para no para los pantalones miren nos estamos encontrando muchos caminos carbon a ver aquí encontramos más iron chicos no más uno uno no nos no se ve casi de nada a ver denos más denos más aquí hay más aquí hay más chicos aquí hay más chicos vamos a picarlo no me acuerdo cuánto necesito para eh los pantalones pero creo que con esto con esto no se alcanza chicos con esto no se alcanza una cosa una cosa mala chicos es de que ya no tenemos madera para cocinarlo a ver vamos a regresar chicos vamos a ver ahi me caigo a ver a ver a ver es por aquí si como aún ya no tengo madera a ver vamonos a llevar el horno y la mesa Ah, pero tengo carbón Tengo carbón, sí, sí, estoy tonto, estoy tonto Chicos, perdón, perdón La mesa Aquí, déjenme, voy a recoger el Carbón que vimos aquí Chingo Se me había olvidado que también Podríamos ocupar carbón, chicos Perdón, es que yo siempre he ocupado De madera Nada más me hago Me hago full iron, chicos Y ya acabo el episodio Miren, encuentro más carbón Muy bien, eso está bien Digo, más iron Eso está muy bien, chicos Muy bien Espero que les gusten estos Videos, chicos O sea, espero que les gusten Déjenme like Para saber que les gustan mis videos Vale Ok, ok Sí, ya, o sea Con esto nos hacemos full iron, chicos Eso se los aseguro Y creo que esta nos alcanza para una espada A ver A ver, vamos de regreso Ahí está, ahora sí Vamos a ponerle más carbón Y más aro Ocho, creo que con esto Y no se alcanza por los pantalones Sí, chicos Somos full iron Full iron Bueno, chicos Hasta aquí vamos a Hasta aquí voy a dejar el episodio ¿Vale? Escuchan esqueletos, chicos Escuchan esqueletos Eso no es bueno Bueno, no sé Bueno, ya Ay, me metí al chat Perdón Ajustes Este Esta serie es con amigos O con suscriptores ¿Vale? No sé cómo les quieran decir ustedes Si tú quieres entrar Déjame tu gamer tag Aquí abajo en los comentarios ¿Vale? Nos vemos Bueno, chicos Como ven En el primer episodio Full iron ¿Eh? Full iron Bueno, chicos Nos vemos a la próxima Los quiero Bye 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 Bye, eh